Claro. María, esta última semana, tradicionalmente, ¿cómo pinta? Es decir, se mueven mucho las encuestas, el voto ya está muy decidido, es al revés, es el momento decisivo. Por vuestra experiencia, ¿qué es lo que se juega en esta última semana? Bueno, el voto cada vez se decide más tarde porque vivimos en una sociedad líquida donde vamos acumulando información y decidimos y tomamos nuestras decisiones fundamentales casi en el último momento. Y también esto pasa con el voto. Es verdad que las grandes tendencias ya las tenemos vistas las encuestas porque nosotros estamos preguntándole al español todo el día, es decir, nos está diciendo qué es lo que ve. Entonces, las grandes tendencias ya están marcadas. ¿Qué es lo que esperamos de esta última semana? Pues pequeñas sorpresitas que ya más o menos tenemos ahí, que vemos que pueden suceder, pues ver si se consolidan o si finalmente no. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Madrid. En Madrid tenemos claro que el Partido Popular va a ser el más votado con mucha diferencia, que va a sumar más que toda la izquierda y que va a gobernar. Tendremos que ver si consigue la absoluta, luego hace parecer que sí, pero esta última semana se mueve mucho voto, sobre todo voto de movilización, o sea, la capacidad movilizadora de los bloques. Y habrá que ver si Isabel Díaz Ayuso es capaz de llevar todos esos votos a las urnas. Para todo hace parecer que sí. Otra sorpresilla que podemos ver esta semana o que podemos ir descartando o no descartando, pues por ejemplo, si más Madrid va a estar por encima del Partido Socialista o, como nosotros llevamos viendo desde hace tiempos, el Partido Socialista de Lobato, quién va a estar por encima de Mónica García. Nosotros de Engatres siempre hemos dado a Lobato por encima de Mónica García, pero bueno, es verdad que en 2021 el sorpaso de Más Madrid al PSOE se vio la última semana. Y bueno, pues estas son los pequeños detalles que se deciden en el último momento. No es tanto entre, o sea, no hay tanto traspaso de bloques, porque eso ya está muy fijado, sino más cosillas, pequeños detalles entre bloques. Sobre todo, cuando un partido mayoritario se hunde o tiene dificultades de optimizar, como vemos ahora el Partido Socialista, cómo esto afecta a los partidos pequeñitos que tiene en su entorno. En todo caso, María, el nicho de votantes donde está pescando, digamos, el Partido Popular es los moderados del Partido Socialista. Es decir, a los de Ciudadanos ya lo recuperó, como estábamos hablando antes, pero ahora donde puede pescar, donde puede conseguir más votos, incluso ya pensando en las próximas elecciones nacionales, son en los moderados del Partido Socialista, que hay en torno a unos 600.000, ¿no? Bueno, yo creo que la transferencia entre bloques, como he dicho, se produce antes, ¿no? Es decir, cuando un socialista decide, cuando una izquierda conversa, que es como lo llamamos nosotros aquí, decide dar el paso, eso no lo decide en la última semana. Normalmente esto ya viene decidido. ¿Qué es lo que podríamos ver esta semana? ¿Y qué estamos viendo? ¿Cuánto de fuerte va a estar Vox? Y eso va a suponer si el PP consigue estar más fuerte o menos. Y luego en la izquierda, ¿cuánto de fuerte va a estar Podemos? Que eso también influye en cuánto de fuerte pueda estar el Partido Socialista u otros socios del Partido Socialista. Es más bien esas pequeñas transferencias dentro de los bloques lo que ya se decide en esta última semana. Te pongo un ejemplo. En 2019 decíamos en GAT3, hoy el bloque, un votante de derecha se levanta por la mañana desayunando siendo de Ciudadanos, comen siendo de Vox y cena siendo del PP, ¿no? Porque estaba el votante de centro derecha que no sabía si Ciudadanos, Vox, PP, o sea, podía ser cualquiera de las tres opciones. Bueno, pues eso que ahora en la derecha está como más claro, con algunos matices de última hora, lo que vemos es más en la izquierda. Es decir, vemos a una izquierda, pues que en Galicia puede votar BNGA, puede votar Las Mareas o puede votar Partido Socialista, o que en Comunidad Valenciana puede votar Compromís, puede votar Podemos o puede votar Partido Socialista. Y eso va a detallar las últimas pinceladas de lo que ha ocurrido el 28M. ¡Gracias!